Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2 están a punto de llegar a las salas de cine Así que tomé la decisión de el día de hoy platicarte un poco acerca de qué tratará esta película, su sinopsis y algunos datos curiosos que probablemente te interesen Y sin más que decir, comencemos Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ian Plata y el día de hoy vamos a hablar de Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Para comenzar con el video te diré acerca de qué tratará la historia Pero antes déjame platicarte que esta película, si está dentro del universo cinematográfico de Marvel No tendrá un impacto trascendental en este universo La película toma lugar dos meses después de la primera entrega Y en esta ocasión vemos a un equipo de superhéroes mucho más organizado La película inicia y los Guardianes son contratados por una especie de seres genéticamente mejorados Aparentemente esta raza pide la ayuda de los Guardianes debido a que una criatura ha estado consumiendo sus suministros de energía La cláusula es que si los Guardianes logran vencer a esta criatura recibirán una jugosa recompensa Esta recompensa es nada más y nada menos que Nebua, la hermana de Gamora Al parecer tras los sucesos de la primera parte, Nebua termina en manos de esta raza Seguramente los Guardianes vencerán a esta criatura Sin embargo cuando Rocket decide robarles a esta raza uno de sus suministros de energía A Yisha, la líder de este planeta, decide ir en contra de los Guardianes A Yisha decide contratar a los carroñeros y a Yondu Sin embargo, Yondu se rehúsa a ir tras Peter Quill Es por esto que los carroñeros deciden traicionar a Yondu En este momento de la película nos topamos con el segundo gran villano Junto con A Yisha, Taserface se dará a la tarea de cazar a los Guardianes de la Galaxia Para después poder entregarlos a esta raza de seres superiores Sin embargo, A Yisha y Taserface no son los únicos personajes nuevos en esta cinta Porque también están Ego y Mantis Ego, el planeta viviente, padre de Star-Lord en esta cinta Aparecerá por primera vez cuando los Guardianes estén en el planeta llamado Ben-Hurt Ego está en busca de los Guardianes debido a que ha escuchado la fama que han adquirido Tras haber salvado a los Nova Corps y obviamente está en busca de su hijo En tanto a Mantis sabemos que este personaje jamás habría hecho contacto con ningún ser vivo Antes de su encuentro con los Guardianes de la Galaxia y que trabaja para Ego De hecho ya vimos un poco de este personaje en el trailer de Guardianes de la Galaxia La vimos a bordo después de que los Guardianes subieran a la nave del planeta viviente Aparte de esto se confirmó que Mantis y Drax tendrán una relación muy cercana Debido a que ambos son personajes sumamente inmaduros Después de esto se desatará una lucha interna en Star-Lord Los partícipes en esta lucha serán Star-Lord, evidentemente Yondu y Ego Debido a que el verdadero padre de Star-Lord, Ego, no cumplió con las expectativas de Peter Quill Chris Pratt, el actor que interpreta a Star-Lord, nos reveló que el personaje estaba conflictuado con su padre de verdad Y quien quiere que sea su padre Otra de las grandes incógnitas de esta película es quien es el personaje de Sylvester Stallone Desde hace algunos meses ya se rumoraba que Sylvester Stallone estaría dentro de la cinta Y bueno, gracias al director de la película James Gunn sabemos que Stallone tendrá un gran papel De gran importancia dentro del universo cinematográfico de Marvel Bueno, hace un año cuando Stallone visitó el set de Guardians of the Galaxy Vol. 2 Se le vio con un traje de Nova Corp ¿Será que Stallone es un Nova Corp? Lo único que le tendría a Stallone de ser un Nova Corp es que no tendría gran importancia y trascendencia Pero es aquí en donde la teoría empieza Y fuertes rumores dicen que Stallone será nada más y nada menos que Jesse Alexander Padre de Sam Alexander, a quien todos conocemos como el superhéroe Nova Nova es un Nova Corp que fue asignado a proteger la Tierra Y esto se confirma hace unas semanas cuando el director James Gunn confirma que Stallone y Michael Rosenbaum Tendrán una relación padre-hijo Evidentemente creo que es bastante obvio que se está hablando de estos dos personajes Finalmente me gustaría terminar diciendo que espero yo de esta película La verdad es que Los Guardianes de la Galaxia Vol. 1 O bueno, la primera película me gustó bastante Creo que fue una gran revelación en agosto del 2014 La música es increíble, la amé Pero siento que la segunda parte no llegará a ese punto Yo esperaría que sí y también tengo como mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla la relación de Peter Quill con Gamora De Mantis con el resto del equipo y por supuesto de Baby Groot con Rocket Puesto que fuertes rumores y bueno el director mismo nos ha confirmado que Rocket tendrá muchos conflictos con sus compañeros de equipo Si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y en tus redes sociales También te puedes suscribir para más videos como este y no olvides activar las notificaciones para enterarte cada vez que suba un nuevo video Finalmente aquí están mis redes sociales, aquí abajo encontrarás links directos y ahí podemos platicar un rato Muchísimas gracias por ver el video, yo fui Ian Plata y nos vemos hasta la próxima